Ok, sean bienvenidos a la siguiente edición de Skullgirls La razón por la que estoy iniciando aquí Es porque en esta edición no voy a mostrar toda la pelea Ya acabo de pasar toda la pelea, pero solo voy a mostrar la penúltima y la última pelea Vamos a intentar derrotar nuevamente a Skullgirls ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡No me déjame! ¡Rápido! ¡Guerda! ¡Viva! ¡Ok! ¡En serio! ¡Viva! 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 Ok, vamos a ver si encontramos a Mary, está segura de esto, ok? Una Skullgar es algo muy serio, a pesar de lo fuerte que nos dice juntos, nos vamos a hacer una posibilidad contra ella, dejemos intentar resolverlo, necesito respuestas, y esta es la única manera, ok, bajemos por, ok, eso ya se volvió costumbre, bajemos las escaleras, al sótano. Mary. Ok, ahora si se puede ver, hoy el número de intentos será ilimitado, pero 5 minutos de tiempo, será de 15 minutos, si 15 minutos no logro derrotar a la Skullgar, me rindo. Die. Die. Be afraid. Be afraid. Die. Get him by my way, make yourself useful. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, esto es difícil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Historia de Philly, ¿vamos a ver? Bueno, llegó el momento pequeña... No, está hablando Samsung, qué horror... Bueno, llegó el momento pequeña... ¿Qué es lo que vas a desear? Necesito pensar en este deseo... Hermosa Filly... Ser lo suficiente cerca de mí... Para que los recuerdos no importan... No... Para saber que los recuerdos no importan... Lo pasado... Pasado está... Hay que seguir adelante... Pero Caro... Pobre mío... Seguramente le hice daño en el pasado... Así que... Schoolher... Deseo que Pinewood... Vuelva a tener... Una vida nueva... El deseo... Es uno... Casi... Cubrarme... A la línea destrozada... Es un restaurante... Para mostrarse la resolución... Por tu mal... La vida... La transformación... Será lenta... Sáquenle... El mayor... Por hecho... Vuelva está la temporada... No... 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 estudiante, la señorita Pengweb, debe de ser exagerada, ay pengweb, hola tatas, mi nombre es Pengweb, acabo de mudarme desde los laboratorios, me gusta crecer, los animales y peinar por la plata, ay que rato, ay que rato, que paso, Philip, tu ojo, ya se hicieron, ya se hicieron, grandes, que lindo, porque presento que Philia, como que Philia es el personaje principal de esta historia, no? y muy bien, nos vemos en la siguiente edición de Skullgirls, muchas gracias por ver, y espero que les haya gustado, la siguiente parte de la historia de Philia, ustedes dirán, ahora con que personaje, que no, estoy bien bien, que no hemos terminado la historia, díganme, con que personaje estarías, ya sea con, no, con Pengweb, si terminamos la historia, paroso también, síguelo también, síguelo también, díganme, pico, fortune, ¿cómo se llama? los miembros, síguelo, ¡realiges, seperti fue argentino los números! vai para el locor, bien, ustedes escriban en los comentarios, a ver con quien seguimos la historia, por ahora, ya se escucha de ambos lados el juego, woooo, ah bueno ustedes entenderán, Nos vemos en el siguiente edición de School Girls Adiós